Se llama Como tu mujer, vámonos, eso! Como tu mujer se acudirá, me muerderá Para ganarme de ganar en mí, oh, 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 oh No necesitas escribir tus espacios, no necesitas escribir conmigo Por el final que Dios se unha, escribir conmigo Pues tu mujer se acudirá, me muerderá Venga, como dice! Pues mira tú, como te ríes, como me higas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Y eso mejor, me muerda libre si tú faltas a ser El hombre que siempre quise ser El hombre que siempre quise ser El hombre que siempre quise ser Como tu mujer se acudirá Como tu mujer se acudirá ¡Bien! 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 Más que te viste. ¡Vámonos, regalices! Tú eres mi granul, como te ríes, como lo alegas tú. Por la esperanza que yo puesto en ti, como lo que yo en ti creí. ¡Galices! Y es lo mejor, venme a dirte si tú vas a ser el hombre que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver, no me voy a ver. ¡No lo vas a ayudar! 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 Gracias.